Una nostalgia pero de alegría. Después de tantos años de la lucha diaria, durante tantos años y con mucha violencia, el poder acceder a esta pensión, que va a significar un ciclo de descanso para nosotras, es beneficioso. Y tener una obra social, obviamente, es súper gratificante. Es mucho más de lo que a lo mejor la gente puede imaginar. ¿Qué representa esto para vos? ¿Qué significa? Lo que significa es ganar, seguimos ganando derechos. ¿Por qué? Porque trabajamos en conjuntos, todas las organizaciones dentro de la federación a la cual pertenecemos y, como siempre decimos, tenemos un subsecretario y un subpresidente de la federación que nos apoya en todo momento y el logro es de las organizaciones que trabajamos en conjunto. ¡Gracias!